Hola, soy Néstor Orlando Dionisio Prieto, egresado poli del programa de psicología. Los invito a que vean esta entrevista. ¿Cómo le he aportado al país desde la psicología como egresado poli? Pues les cuento que he tenido la fortuna de apoyar no solamente equipos de fútbol a nivel nacional, sino a nivel internacional. He asesorado a Independiente Santa Fe, a Millonarios, a la Policía Nacional, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Grupo Aval, entre otras que se me vienen a la mente. Y a nivel internacional he dictado charlas, conferencias en Argentina, en Rosario, a 250 kilómetros de Buenos Aires, en el club New Soul Boys, que es donde precisamente nace Messi y donde nace la fortaleza del fútbol argentino. En Estados Unidos he tenido varias entrevistas que me han hecho y siempre soy orgulloso de ser un egresado poli. Y en Europa, en Barcelona, he tenido la posibilidad recientemente de dictar un diplomado en habilidades directivas y liderazgo ejecutivo. Y más años anteriores, en Bruselas, en el Parlamento Europeo, tuve también esta oportunidad de dictar y hablar desde la psicología, de aportarle al ser humano y siempre siendo un egresado poli. La experiencia del poli, cómo me aportó a mí, cómo contribuyó al desarrollo, hice una muy buena sinergia con todos los profesores con los cuales recibí cátedra y eso contribuyó a que le cogiera más amor a la carrera de psicología, de más amor del que ya le tenía. Indudablemente, la calidad de los profesores, la calidad que tuve la oportunidad de compartir con compañeros y algo muy importante, los trabajos en equipo fueron fundamentales para tener más conocimientos y ampliar el espectro sobre la misma carrera de psicología. Un consejo, o varios consejos se pudieran en este momento compartir con ustedes, es que la disculpa es estar en la universidad para ampliar los conocimientos y la disculpa es estar en la universidad para hacer relaciones con los compañeros y aumentar ese conocimiento con las personas, con los libros, con los docentes y ahí es donde está la habilidad del estudiante. ¿Qué les aconsejo? Que desde a moto propio cada uno de ustedes investigue, que no se queden solamente con el fundamento académico de la universidad del poli, sino que lo amplíen más allá y aprovechen ese gran tiempo que tienen a cambio de redes sociales o ese tiempo que uno llamaría tiempo fantasma, que lo aprovechen porque ahí es donde está el handicap y la diferencia con los demás profesionales. En el caso particular mío, devoro muchos libros, voy a seminarios y voy a ampliar conocimientos sobre el mismo tema de la psicología y desde la neurociencia también en otras instancias. Que no se queden con lo del poli únicamente, sino que amplíen a nivel personal los conocimientos. Gracias amigos por haber dedicado ese tiempito y escuchar esta historia de este colombiano amante de la psicología. Y los invito a que continúen siempre con graduados poli y me acompañen, si así les apetece y desean, en las redes sociales y me pueden encontrar como Coach Dionisio Psicólogo o Néstor Dionisio Psicólogo. Hasta pronto.